El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, inició una jornada informativa con los consejos académicos regionales ampliados en cada unidad regional que integran a la institución, con el propósito de informar del avance en las gestiones para el cierre de año y las expectativas para un mayor presupuesto en 2019. En gira de trabajo, el rector visitó la unidad regional Centro-Norte y Norte, donde también sostuvo conferencias con medios locales con la misma finalidad, espacios en donde se reiteró que se espera que a finales de la presente semana o inicios de la próxima se tenga respuesta favorable de las autoridades federales respecto a la solicitud de apoyo para el pago de las dos quincenas de diciembre y el aguinaldo. Revisamos los montos de estas 10 universidades para el cierre, las revisamos, ratificamos o algunos rectificaron el monto que según se requiere para el cierre y el día de ayer, antes del consejo universitario recibimos una llamada de que nos preparemos probablemente en esta semana a fines vaya a haber noticias o a principios de la semana que viene. Esto nos lleva a que el último día laborable es el jueves, el jueves 20, entonces nos van a tener en el filo. El rector indicó que probablemente este martes se definiera el monto del presupuesto de egresos de la federación y eso implicaría estar atentos al monto que se otorga al estado de Sinaloa para acudir al Congreso local a continuar con las gestiones para el presupuesto de 2019, donde la UAS ya solicitó un incremento de 300 millones de pesos. Y por otro lado nosotros hablamos con el señor gobernador en la idea de que de requerir un préstamo nos lo proporcionara, dijo que sí. Entonces estamos en espera de confirmarlo en estos días, ya armando un escenario donde tengamos un préstamo, donde venga el monto y con aspectos que vamos a dejar de pagar la institución, poder complementar la bolsa que son aproximadamente 560 a 600 millones de pesos para garantizar el aguinaldo y garantizar las prestaciones. Acompañado en cada lugar por los vicerectores Maestro Arón Pérez Sánchez y Doctor Toribio Ordóñez Lagarde, de la Unidad Regional Centro-Norte y Norte respectivamente, Guerrallera enfatizó que no ha escatimado esfuerzos en gestionar y se confía en que habrá montos pero no se sabe cuánto. Esto luego de detallar todas las reuniones y encuentros con autoridades de la SEP y los presidentes de las comisiones de Educación, de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y demás legisladores. Con esos dos puntos, cierre de año y aumento para el 2019 y nos piden que para el 2019 hagamos compromisos, digo más transparencia. En el fondo va una acusación de que no eres muy transparente. Más transparencia, más eficiencia en el uso, o sea en el fondo te dice no eres tan eficiente. De alguna manera por esto de la estafa maestra hay la sensibilidad, están sensibilizados de que todas las universidades entramos en ese negocio y de que de manera indebida nos hicimos de recursos, cuando esto no ha sido así. Guerrallera pidió a los integrantes de los consejos académicos estar al tanto de la información que se genere sobre las gestiones en los próximos días. Universidad Autónoma de Sinaloa